El servicio de transporte colectivo en Nicaragua ha tenido importantes cambios en los últimos años. De esa manera, primero fue Managua, donde un promedio de 1.800.000 personas hace uso del transporte colectivo y posteriormente han sido los municipios y departamentos que están renovando sus flotas. El transporte es de mucha importancia para la sociedad, para el desarrollo comunal. El transporte te genera bienestar desde las perspectivas de que a la ciudadanía le facilita su movilización, su traslado de un punto a otro, inclusive para ir a los colegios, para ir a las universidades. Entonces, estas nuevas unidades que vinieron a enriquecer el beneficio de la población se ha masificado. Entonces, Ciudad Sandino ahora tiene modernización en su transporte. Esas unidades ya habían dado su vida útil y era un peligro. Había veces que había muchos accidentes por el deterioro de las unidades y además que este beneficio se siga desarrollando. Para mejorar el servicio, también se ven beneficiados con el congelamiento del producto del combustible. Hacerle un llamado a los compañeros conductores y a los jefes de cooperativa, que las cuiden, que le den mantenimiento preventivo, porque hay veces eso también sucede, que no le dan mantenimiento preventivo, le sacan y le sacan y nada, que les meten, ¿verdad? Entonces, que inviertan también en el mantenimiento preventivo de estas unidades, pues porque el gobierno hace un gran esfuerzo, ¿verdad? De abastecerlos y garantizarles estas nuevas unidades, pero de igual manera ellos tienen que cooperar. Este es un gran beneficio para la sociedad, el desarrollo económico, ¿verdad? Nos permite el desarrollo económico, porque hay muchos ciudadanos que tienen sus negocios, sus pulperillas y que van del oriental a Ciudad Sandino, entonces ya viajan más cómodos llevando sus productos para su negocio, ¿verdad? Nora González, Noticias 12.